Y hacemos contacto a esta hora con el delegado del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, Capitán Álvaro Farfán, para hablar de la alerta roja emitida en las últimas horas por la creciente en la cuenca del río Sumapaz. Muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación a esta hora y qué poblaciones deben estar atentas? Sí, muy buenas tardes para ustedes. Efectivamente, a la madrugada de hoy el día emitió una alerta roja, precisamente en la cuenca del río Sumapaz, donde se genera principal atención al municipio de Cabrera, Pandi, Arbelada, Ricaurte y Silvania, en Cundinamarca, y a los municipios de Melgar, Carmen de Apicalá, en el departamento de Tolima. Por lo cual, desde la delegación departamental de bomberos de Cundinamarca, nos encontramos en máxima alerta y preparación a través de nuestros 82 cuerpos de bomberos, principalmente en los municipios anteriormente mencionados, y donde, pues, como lo dije anteriormente, se hace necesario que se haga un trabajo articulado a través de la Unión Departamental de Ejeción de Riesgo y los demás organismos de primera respuesta, principalmente en el surmunicipio. Capitán, inicia fin de semana con festivo. Recomendaciones para las personas que viajan y que probablemente estarán cerca a esta zona de alerta. Bueno, primero que todo, quiero invitar y de una manera muy responsable a todas las personas para que actuemos de una manera muy consciente, evitemos situaciones que lamentar, evitemos al máximo ingresar a los diferentes espejos de agua, ríos y quebradas de nuestro departamento, ya que podemos tener posibilidad de crecientes súbitas o avenidas torrenciales, y esto nos puede generar situaciones que lamentar. Están muy atentos a las diferentes recomendaciones que se van a emitir por los diferentes canales oficiales de nuestra delegación departamental o de los demás organismos de primera respuesta, y así mismo un llamado muy respetuoso a todos nuestros alcaldes para que tengan activos sus consejos municipales de gestión de riesgo, tengan establecidas esas estrategias de respuesta y mediante un trabajo muy articulado con sus organismos de primera respuesta, poder evitar y hacer monitoreo de cualquier situación que se pueda presentar en los diferentes ríos y quebradas. De igual manera, hemos implementado un puesto de mando unificado, que va a estar muy atento acá desde bomberos del departamento para cualquier situación en donde tengamos que hacer un proceso de apoyo o articulación en caso de ser necesario. Con esta alerta, también en el páramo de Sumapaz se registró Nevada. ¿Cuál es el reporte de este fenómeno que ustedes tienen? Sí, efectivamente, es un reporte que tenemos principalmente en el páramo de Sumapaz, en límites entre el departamento de Cunidad Marca y la ciudad capital. En este momento, pues, estamos muy atentos a las diferentes medidas y recomendaciones que implemente el IDEAN. Afortunadamente, todavía no tenemos situaciones lamentables en este sitio, pero vamos a estar muy atentos para cualquier situación que se pueda presentar. Capitán Álvaro Farfán, delegado del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que tenga una buena tarde. Muchas gracias a ustedes.